La indicación geográfica tiene dos partes importantes. Una es todo lo que es control de cosecha o de madurez de fruta, donde ahí se fijan parámetros que se deben respetar para que la fruta se coseche con una madurez apropiada y también con contenidos de materia seca que son altos para lo que es el kiwi high work, que asegura eso que el fruto tenga un buen sabor y tenga un buen balance dulce-ácido cuando esté maduro para el consumo. Y luego hay otra etapa en lo que es la indicación geográfica, que es en el empaque, en donde también debe cumplir la fruta, debe cumplir ciertos parámetros. Bueno, no solamente respetar el calibre que dice la caja, sino también todo lo que tiene que ver con la apariencia de la fruta, pero más que nada también la composición o lo sensorial. Esa fruta tiene que garantizar, tiene que estar firme y además tener un buen sabor. Que eso lo aseguramos con el protocolo de cosecha. Así que bueno, en parte el INTA aportó todo lo que es lo técnico, para lo que es el manual. Y después está formando gente, capacitando gente para hacer estos controles, tanto en cosecha como en galpón de empaque. Bueno, el INTA viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, hace unos 20 años aproximadamente, donde comenzamos fuertemente a trabajar lo que es conservación de fruta, porque bueno, se desconocía bastante cómo conservar la fruta en frío, cómo tratarla, qué procedimientos, qué tecnologías utilizar para tener una fruta de calidad, no solamente a cosecha, sino después mantener esa calidad durante varios meses, donde se va comercializando, tanto al mercado interno como al mercado externo. Así que eso fue durante un primer tiempo lo que hizo INTA. Después, en otra etapa, ya INTA incorporó otros técnicos también, que fueron tomando otros temas más relacionados con la producción. Y ahí estuvimos trabajando en lo que es polinización, ajustando el mejor método para poder tener fruta de tamaño grande, pero a su vez de buena forma. Todo lo que tiene que ver con la calidad de la fruta, que es lo que apunta esta región, tener fruta de alta calidad, lotes altamente productivos, y para eso hace falta tener ajustado un montón de métodos y prácticas productivas. También estuvimos trabajando en lo que es fertilización, riego, y últimamente lo que estamos trabajando también es en el control de, o en conocer qué plagas están afectando el cultivo, ya que la mayoría de los planteos productivos son orgánicos, o la tendencia es ir a hacer una producción orgánica, y es muy importante conocer cuáles son las plagas que están afectando, cuáles son sus ciclos biológicos, y cómo de alguna forma controlar o manejar esas plagas. Bueno, en la zona hay unas 650 hectáreas en producción, esta área en producción viene creciendo durante los últimos 10 años en forma exponencial, lo cual asegura que las condiciones agroclimáticas son muy adecuadas, y ya es esta zona la mejor o lo más importante en el país para la producción de kiwi. Hoy día está saliendo un embarque que es de unas 22 toneladas, de una cooperativa que está conformada por cinco productores, algunos productores de Miramar, otros son de Batán, de Sierra de los Padres. Este embarque sale para Europa, precisamente para España, y posiblemente haya otros embarques más en esta temporada de cosecha, ya que hay seis empresas que ya tienen preaprobadas lotes para la indicación geográfica, o sea que bueno, de aquí a diciembre por ahí va a haber chances de algunas otras ventas con la indicación geográfica ya sea para el mercado externo o para el mercado interno.